Mujer encantado Acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño, eras diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentirte y no engana en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Mujer encantado quedarme contigo Me prefiero sola, yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentirte y no engana en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Más sola que nunca no puedo mentirte y no engana en pedazos Sabes que te estoy mirando Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música 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 ¡Suscríbete al canal! No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haber regado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me arrepiento Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Me arrepiento de dar lo mejor que tenía Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Y ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas y amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Tal vez te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses Nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Que te tengo aquí Los aplausos Yalila ¡Tomo! Yalila 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 En vivo, para todo el país, las palmas arriba Como, como dice Las palmas, las palmas, las palmas arriba Que el país lo sienta, que el país lo escuche Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado No sabes cómo te extrañe, parece que suele dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún, y no sé si algún día cariño vendrás a mí Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que vos soy feliz Las palmas, las palmas Resucito algo de tiempo, para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda a tu amor Y te pido que lo entiendas, la cabeza me da vuelta Y este corazón todavía me encuentro a ti Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti, y no sé de ti Las palmas, arriba Las palmas, arriba No sé de ti 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 Muero por ti Solo quiero más pretextos Muero por ti Lo mando en mi sentimiento Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Las palmas, arriba Muero por ti El aplauso es para los caras, arriba Y para los músicos Palmas, 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 palmas Y el aplauso es tuyo Gracias, Álvaro Gracias, Álvaro Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisiera Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo Que aún me ama Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisiera Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que de mí Te perdoné tantas veces que me has cansado Yo no te entiendo Yo no te entiendo Te perdoné las mentiras Que por quererte Callé fingiendo Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quise guardarme todo Pero no pude Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste Tarde y cansado En tu camisa Ese beso Que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta Te perdoné tantas veces Las aventuras Que me escondías La falsedad de tu cara Cuando decías Que me querías Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quise guardarme todo Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste Tarde y cansado En tu camisa Ese beso Que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta De tonta Te perdoné tantas veces Te perdoné tantas veces Esta es la última vez que me prometes lo que no es Por fuerzas no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel, te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo, era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo, hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo, era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo, hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo, era un amor desmedido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando Muy abrazado saboreando nuestro piel Yo quiero ser tu dueña Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Anímate a vivir conmigo hoy Gracias.